Nos ha llegado varios quien es quien de cosas. Harry Potter, de Mario y de Marvel. Vamos a echar un ojillo a la Harry Potter, por ejemplo. Pues eso, como el quien es quien, pero con los personajes de Harry Potter. Entonces te viene un taquito con los personajes que pueden ser. Y tú vas preguntando, pues, ¿es profesor? ¿O es alumno? Pues no, es alumno. Y los vas bajando. Es alumno. Por ejemplo. Es profesor, porque eso también es otra pregunta. Pues sí, venga. ¿Tiene pelazo, por ejemplo? Pues sí. Y te me dejo aquí a Ferric. Esto cuenta con pelazo, ¿no? Es malo malísimo. Pues venga, sí. Y ya sabemos quién es, por ejemplo. El malo a lo mejor pelazo de la saga. Y ha empezado otra vez.